Han comenzado a surgir rumores que apuntan a que Christian Nodal se alejará de la música y los escenarios, pues recordemos que la carrera y vida del cantautor sonorense se ha convertido en una de las más relevantes del espectáculo, no solo por su talento y el éxito que se disfruta, sino también por las controversias en torno a sus relaciones personales. Pues en esta ocasión, el motivo de la retirada tendrá que ver con Kazoo, la argentina con el que se le ha visto más cariñoso que nunca, pues todo indica que la relación entre ambos es muy seria y quiere dedicarle más tiempo para continuar alimentando su amor. Fue en un programa de espectáculo donde expresaron que dicha salida se refiere a una pausa después de sus presentaciones programadas, al parecer decide tomarse unas vacaciones, se va un mes y parece que se irá con su novia Kazoo. Además aseguran que las vacaciones le ayudarán a alejarse de los pleitos y acusaciones a los que se ha visto expuesto a través de las redes sociales, pues aseguran que le podría ir bien, que hará yoga, mucha meditación y se limpiará de todas las cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante. Aunque la carrera del cantante y su popularidad están en lo más alto, Nodal se tomaría un respiro fines de noviembre de este año luego de las últimas presentaciones de su gira por Ajido, pues hace unos días publicó las fechas en las que se presentará para visitar los Estados Unidos. Cabe señalar que esta gira ha sido de gran importancia para él y su público, pues ha protagonizado momentos importantes, no solo sus abrazos con Kazoo, sino que también abrió su corazón para explicar cómo está su salud mental y lo importante que es su fanaticada en este momento difícil para él. Sin embargo, el cantante de 23 años no ha emitido ningún comunicado oficial, por lo que sus miles de fans esperan una respuesta de su parte. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de que Cristian Nodal haga una pausa para sanar sus heridas.